A propósito de estos hurtos registrados en el barrio Vipasa y en la popular calle Novena de Cali, las autoridades anunciaron una millonaria recompensa para quienes brinden información que permita dar con los responsables de estos hechos. Con la alcaldía se ha coordinado una recompensa de hasta 5 millones de pesos. Ya estamos difundiendo un volante que las personas que tengan conocimiento de esta persona que ingresó a hacer este hurto para que nos den información y poder capturarlo.